El despertar del campo, expresando el sentimiento real del campo sacatecano. ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios un sárape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las escuelas con lunas y estrellas y así a mi tierra vistió. ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! No, no hay arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendición sin paz. ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es! El despertar del campo, el mejor y único canal de información para el agricultor y ganadero. Búscanos ya en lugares relacionados al sector agropecuario, expresando el sentimiento real del campo zacatecano.